A mí me hace ruido una parte, a mí se me hace la perspectiva de que Letraud no es sagrado y que nosotros le damos la sacralidad, se me hace una perspectiva interesante, se me hace una perspectiva realista, pero cuando yo escucho de que lo otro es un cuentito o que no es verdad que no le diga, se me hace una contradicción con que yo le doy la sacralidad al Letraud, porque la verdad, lo que es verdad o no es verdad es lo que yo le confiero al acto, la significación que yo le doy. Cuando yo digo que el otro es un cuentito, el otro no tiene validez y siento que me transformo en un judío laico ortodoxo, en donde estoy descalificando al otro y donde voy en contra de la total pluralidad. Yo no soy ortodoxo, que yo posiblemente sea totalmente ateo. Sin embargo, no me siento cómodo con la idea del tránsito de que la verdad lo tenían los otros a que ahora la verdad la tengo yo. Eso es uno. No me siento cómodo con el tránsito de que el judaísmo laico es entender la perspectiva histórica, social del pueblo judío a transformar eso en un aspecto espiritual, porque la historia es una ciencia, ¿no? Y no hay nada más alejado de la espiritualidad que la ciencia. Entonces se me hace como un salto al vacío que me ha confundido. Ok, genial, me encantó. Le voy a contestar porque si no me voy a parar y después seguimos con las preguntas todas las que quieran. Hasta qué hora tenemos alquilado el salón ocho y medio medio. Ok, excelente. Yo no digo que uno, que el cuento, ya me contigo, ¿está bien? Para llamarlo de alguna manera. Está mal. No digo que está mal y no digo que es incorrecto y no digo que yo tengo la única verdad. Yo digo que el judaísmo lo podemos ver de distintas maneras. Y todas son válidas y legítimas. ¿Está bien? Entonces, si alguien me dice, yo creo que Dios abrió el mar rojo, está perfecto, está perfecto. Ok, ¿hay pruebas históricas? No. Y a mí no me importa, el X. No me importa. ¿Por qué? Porque para mí eso fue, ¿qué? Un milagro. Y un milagro no necesita ningún tipo de demostración. ¿Está bien? Pero viene donde dice, ok, yo veo el judaísmo de otra manera, histórica, como dijiste vos, científica, y yo necesito pruebas. Y de esto no tengo pruebas. ¿Pero qué pasa? Sigue siendo parte de mi cultura, de los mitos fundacionales de mi cultura judaica. No es que el tamaño está bien, no hay una versión ni mala ni buena. Simplemente quiero decir que no hay una sola. Porque lo que quiere generalmente la ortodoxia es decirnos, miren, la única forma de ver o interpretar o saber el judaísmo es esta, el resto están erradas. Lamento. No, hay muchas otras. Y todas son válidas. La ortodoxia también, obviamente, te digo. La vida al contrario, soy una persona pluralista, profundamente pluralista. Y respeto mucho a la persona ortodoxa, el reformista y el conservador, a todos. Porque son todas varias, son la verdad de cada uno. Y lo segundo. Y decirte una cosa muy bien, una cosa discrepo nada más. Lo que se opone a ciencia en grande, de nuevo vamos a hacer una discusión, es la religión y no la espiritualidad. Son dos cosas distintas. La espiritualidad es un estado de los seres humanos que van más allá de lo físico. Llamémoslo así. ¿Está bien? Llamémoslo intelectual. Podés llamarlo intelectual, pero yo lo llamo espiritual. ¿Por qué? Porque va más allá de lo intelectual. Para mí este diálogo que tengo con vos me eleva espiritualmente. ¿Por qué? Porque después de esto yo sé más, tengo más preguntas. A mí me eleva. Entonces, y no es un diálogo religioso. Lo que sí la religión. ¿Entendés la diferencia entre espiritualidad y religión? Una persona religiosa... Lo que no entiendo es por qué siendo un judío... ¿Laico? Un judío que basa su judaísmo en el estudio y de la historia... También, también en la historia. Ejerce como un maestro espiritual. Esa es la parte que más sirvió. Porque parte de la base de mi creencia como judío se basa en la historia. ¿Qué te puedo decir? Esperá, yo te digo... A él le molesta la palabra espiritual. Yo te puedo decir, una persona puede ser muy espiritual... Escúchame esto. A ver si estás de acuerdo. Una persona puede ser muy espiritual, en el sentido que yo te lo digo, y nada religiosa, ¿se puede? ¿Una persona puede ser absolutamente religiosa y nada espiritual? Una persona que hace todas las mismas y no se pregunta por qué, y las hace automáticamente, ¿no tiene nada espiritual? Nada. Simplemente lo hace automático. Como dogma. ¿Entendés? Como dogma. ¿Está bien? Y está muy bien que lo haga. No, no quito. Pero la espiritualidad no la tiene porque le falta, desde mi punto de vista, Andy. ¿Está bien? Le falta lo que... Todo alrededor, todo esto que te lleva a elevarte. ¿Está bien? Rezar tres veces por día, sin saber por qué, o sin sentido, no tiene sentido. Es la cabana, lo que importa es la cabana. ¿Listo? Acá hay preguntas, Andy. Sí, acá también había... Hay un montón. Esperá, vamos por acá y vamos... Está ahí y ahí. Si el judaísmo laico, al relativizar todos los valores, ¿qué opina sobre el matrimonio mixto? ¡Guau! Ok. ¿Pero relativiza todos los valores? Claro, sí. Es mi pregunta. No, no. ¿No somos relativistas? No, no, no. No somos relativistas. Yo te diría... Ay, no, hombre, me olvidé. Beto. Beto. Héctor. Héctor. Héctor, yo te diría incluso, y lo vamos a hacer bien sociológico moderno, si hoy vivimos en una época postmoderna, yo te diría que la ideología mía o la juda laica es moderna. En donde no hay relativización de los valores, sino que hay... que se relaciona con lo que decía David. Hay otros valores. ¿Está bien? No es que los relativizo, sino que hay distintos. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, es así. ¿Y lo otro qué era? Matrimonio mixto. Matrimonio mixto. ¡Guau! Tema, ¿ah? Tema. Vengo de un país... no, de un país. En Israel no hay matrimonios mixtos prácticamente, ¿está bien? Pero en Argentina... Y lo digo simplemente como ejemplo. En México también. En México hay, pero es relativamente poco, ¿héctor? ¿Héctor? En Argentina, el 50% de los matrimonios son mixtos. Héctor. Héctor, Héctor. Ya está.